Actualmente existen en el mundo muchas mujeres hermosas que en otra época de su vida fueron hombres, personas que no estaban contentas ni cómodas con su género de nacimiento y decidieron cambiar y liberarse, convirtiéndose así en lo que realmente sienten que son, y en algunos casos es impresionante el resultado que han tenido. Probablemente cuando veas estas imágenes no vas a poder creer que estas sensuales y bellas mujeres en realidad nacieron siendo hombres. 10. Fiona Solís. Recientemente fue nombrada como una de las más bellas y reconocidas transexuales en el mundo. Es modelo y actriz la cual vive en Tailandia. Escapó de su casa a temprana edad, pues quería hacerse un hombre en el mundo del espectáculo. Desde los 10 años participó en concursos de belleza en los que alcanzó a ser finalista. Ha sido modelo de pasarela y ha aparecido en la televisión, modelando para varias marcas de talla internacional. 9. Candice Kane. Candice Kane, conocida antes como Brendan McDaniel, se formó como bailarina y en los años 90 comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo como coreógrafa y drag queen en un club nocturno en Nueva York. En 1995 apareció en la película documental Wickstock, la película Stonewall y la comedia A One Four. En 1998 protagonizó la película independiente Mob Queen y en 2001 ganó el concurso de Miss Continental Transgénero. Se ha dado a conocer al público por participar en la serie de televisión Dirty Sexy Money en la que interpretó el papel de un transexual. También apareció en la sexta temporada de Nip Talk. Número 8. Valentine de High. Esta mujer de 26 años se hizo famosa porque formó parte de un documental filmado durante 9 años que evaluaba la vida de los niños con problemas de identidad de género. Estudió literatura y francés en la Universidad de Amsterdam. Se hizo la operación de cambio de sexo en 2006 y luego se convirtió en modelo. Número 7. Amelia Maltepe. Esta mujer nacida a hombre es originaria de Bangladesh, donde su situación no fue bien vista por absolutamente nadie. Actualmente vive en Canadá, lugar en donde hace años comenzó el tratamiento hormonal. Y aunque aún no se ha realizado la operación de sexo, la chica es feliz y vive con su novio. Número 6. Amelia Scott. Tiene 28 años, es de origen americano y su nombre al nacer fue Arthur. Su cambio lo comenzó a los 17 años de edad con varias cirugías incluyendo la de sexo. Se convirtió en modelo y en artista del maquillaje, muy reconocida. Dice estar muy feliz desde que se convirtió en mujer y cuando ha iniciado alguna relación sentimental, prefiere que sepan quién es para no perder el tiempo. Número 5. Easy Skin. Es una modelo y diseñadora de modas estadounidense. Fue una de las concursantes de la temporada número 11 del American's Next Top Model, obteniendo el décimo lugar y siendo la primera trans del programa en competir en el reality. Convirtiéndose en una de las personas transexuales más visibles en la televisión. También fue parte del ciclo All Stars de American's Next Top Model. Kim es originaria del condado de Prince George, Maryland y actualmente reside en Nueva York. Kim fue asignado varón al nacer, pero ella afirma que es mentalmente femenina. Asegura que pueden referirse a ella como transgénero o transexual, pero prefiere la frase nacida en el cuerpo equivocado. Número 4. Inés Yuan Rao. Inés Yuan Rao es una modelo transexual de fama mundial. Tiene 26 años y nació en Francia. Se sometió al cambio de sexo desde los 16 hasta los 18 años. Causó gran sensación cuando se realizó unas fotos con el modelo Tyson Beckford para la revista OOB Magazine. Divertida indica que ha sido suspendida en tres ocasiones de Instagram por publicar fotos desnuda, pues indica que tal vez es muy caliente para esa red. Finalmente no tiene fotos de ella cuando era hombre. Número 3. Gina Talakova. Tiene 27 años y es una modelo y presentadora de televisión transexual canadiense de origen checo, ganadora del Miss Vancouver en 2012. Representó a Canadá en el certamen Miss Reina Internacional 2010 en Tailandia, donde se colocó en el Top 10. Talakova es de origen checo, nació y se crió en Vancouver, Colombia Británica. Inicialmente sus padres lo llamaron Walter Talakop. Sufrió disforia de género en sus primeros años de vida. A los 14 empezó su terapia hormonal para que a los 19 años se hiciera la cirugía de reasignación de sexo. En un principio tomó el nombre de Paige, para después cambiar a su nombre actual Gina. Número 2. Carmen Carrera. Carmen Carrera se volvió famosa al participar en un reality show en Estados Unidos. La cirugía de cambio de sexo le trajo muchos problemas en su vida, pero siente que todos ellos valieron la pena. Sobre todo ahora que es una exitosa modelo, la cual es contratada por grandes marcas. Antes, cuando era hombre, se llamaba Christopher Romano. Tiene 31 años y además del modelaje se dedica a la actuación y es activista en la prevención del SIDA. Número 1. Talita Sampiroli. Esta chica se volvió muy famosa en Brasil cuando se la relacionó con el jugador de fútbol Romario. Talita confesó que siempre se sintió una mujer y que su genética contribuyó a ello. A los 17 años comenzó su tratamiento para el cambio de sexo. Cuando era hombre se llamaba Julio Campos y para su increíble cambio se sometió a varias cirugías, tomar hormonas y tener ayuda de psicólogos y principalmente la de su familia. Finalmente, a los 22 años la operaron en una clínica de Sao Paulo. Si te gustó este video suscríbete ahora mismo, deja tus comentarios y compártelo en Facebook y Youtube.